Yo creo que estamos todos de acuerdo, Iván, tanto Santiago, yo le iba a llamar Santi porque de verdad es entrañable Santiago para todos nosotros, es una persona muy entrañable. Y en la estrategia no hay ninguna duda. En la táctica sí. En la táctica hay dos almas en Vox en este momento. Hay un alma que representaba posiblemente el alma más liberal, que no solamente estaba Víctor Sánchez del Real, estaba también, bueno, en fin, hasta Iván Espinosa de los Monteros. Y luego hay una segunda alma que es la que en este momento tiene las riendas prácticamente del Comité Ejecutivo Nacional, el CEN, como así lo llamáis. Pero es que además hay una realidad y hay una realidad que está ahí fuera y posiblemente sea la que nos estamos enfrentando. Los resultados del 23J han sido malos. Han sido malos. Y esto que es una presunta crisis de lo que estamos hablando lo tenemos que conformar en una crítica para hacer una buena reflexión. Porque todos pasamos momentos malos y evidentemente hay que hacer la oportuna crítica o pasar esa crisis para llegar a una reflexión y seguir avanzando. ¿Y cuál es la reflexión que hay que hacer? Pues que evidentemente hay un gobierno en Meloni en Italia, hay un gobierno de Víctor Orbán en Hungría, hay un gobierno, no sé ni cómo pronunciarlo, en Polonia, de Mal, bueno, en fin, lo dejo, en Polonia, y hay un posible gobierno que pueda haber en Le Pen en Francia. Y yo creo que esa es la línea ideológica que tiene que triunfar de cara en Europa. Y es los retos que se enfrenta Vox. Si Vox va a ser un ala del Partido Popular o Vox va a ser esta corriente nacional o nacionalista que existe en Europa. Vox.